¿Cuál es el día de hoy? Pero no hay que resistir, pero no hay que atropellar la justicia. Porque no hay que atropellar la justicia, pero no hay que atropellar la justicia. Pero no hay que atropellar la justicia. No hay que atropellar la justicia de la justicia. En las 4 y media aquí no hay que atropellar la justicia, pero no hay que atropellar la justicia. A la justicia siempre armado y guardia. porque ahora el pueblo y la defensa propia de comunidad porque la justicia de familia o de comunidad